Hola soy Loli, Loli B y hoy vamos de filete de melusa al horno con verdura si queréis la receta venga empezamos con el vídeo y los ingredientes estos son los ingredientes para nuestra melusa al horno con verdura 1 kilo de melusa 4 ajos tomates cherry perejil cebolla pimiento rojo patatas lauret sal aceite virgen de oliva pimienta y cargos de pescado empezamos con la receta ya hemos picado toda la verdura ahora en una bandeja de horno echamos el pimiento colorado hecho tiras la cebolla las patatas y ahora en el caldo este de pescado echamos los 5 ajos y el perejil y lo trituramos ahora ponemos la mitad del caldo de pescado con el ajo y el perejil solo a la mitad echamos una poquita de sal nuestra hoja de lauret pimienta un chorrioncito de aceite y nuestro tomate cherry y lo ponemos al horno 180 grados durante 20 minutos mira la verdura ya la ha sacado el horno y ya está terminita ahora vamos colocando nuestra melusa le ponemos le ponemos una poquita de sal una poquita de pimienta recordad en la cajita de información pongo todas las cantidades de los ingredientes le echamos lo que reservamos el caldo con el ajo y perejil y una gotita de aceite poquito y lo metemos en el horno entre 10 y 15 minutos y así quedó nuestro filete de melusa al horno con verdura es una receta super fácil y sencilla espero que os guste el vídeo venga hasta pronto chaito y así quedó y así quedó